Muy bien, hemos hablado ya de refuerzos, hemos hablado en concreto de que se necesitan jugadores que puedan proponer el equipo de Cruz Azul, hoy es un tema más que claro y más que concreto en el equipo. Se está buscando delanteros de calidad, Cruz Azul ha prometido de cierta manera algunas joyitas, así que chicos el día de hoy pues les invitamos a quedarse hasta el final del video, ya que estaremos hablando de estos temas y entre otros que la verdad pues bueno, llaman muchísimo la atención para cada uno de nosotros. Hoy en concreto pues bueno se está hablando muchísimo de este equipo de Cruz Azul que está pensando en contratar nuevos jugadores, está pensando en dejar ir a algunos jugadores y en cambiar de técnico, vamos a hablar de estos temas así que chicos el día de hoy les agradecemos que estén. Gracias. 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 Vamos a tener que ver cómo se arregla esta cuestión que creo que va a ser importante y pues bueno ahí, qué decir, no? Qué decir? Desear lo mejor en esa parte. Esa es la situación del día de hoy Muy muy puntual Por esa parte Digo no es un tema sencillo Siempre tener ahí Una cuestión de negociación como esta Pero pues bueno ahí vale Ya llama mucho la atención De lo que puede estar pasando Y pues desearlo mejor por esa situación Por otro lado pues bueno También estamos comentando ya un poquito Del tema de Alexis Vega Es verdad que el equipo de Cruz Azul Prometió un jugador de calidad Que pudiera proponer un fútbol importante Alexis Vega es uno de los principales Que llamó la atención Pero hay que aclarar Que sin embargo pues bueno Ha sido un tema difícil Esta cuestión donde se esperaría O se buscaría hacer un recambio Para el club Entonces pues bueno es un tema que Llama ya la atención Que es interesante Y por supuesto pues bueno Hay que mandar al frente Hay que mandar al frente Hay que buscar un equipo Como lo es el equipo de Guadalajara Que pueda seguir proponiendo Que pueda seguir gustando Que pueda seguir ganando Y que pueda seguir dando Al frente pues la mejor cátedra En esa situación Junto con ello pues bueno chicos Cabe mencionar que pues el equipo de Cruz Azul Necesita proponer un fútbol importante Necesita proponer un fútbol Que siga creciendo Y bueno sin duda alguna Sé que lo van a seguir haciendo De la mejor manera Junto con ello pues bueno Por otra parte ya se habla muchísimo De este tema Que bueno pues llama la atención Se habla hoy del tema de Ordeales Que pues básicamente se le ha dado La instrucción de Si es así la situación Poder hacer una limpia Más o menos en el equipo Literalmente limpiar jugadores Que no funcionen Que no jueguen Que no tengan nivel Que no propongan Que no ataquen Que no gusten Básicamente se les estaría diciendo esto Que habría que hacer algunos recambios Si él lo desea hacer Pues bueno está en toda su libertad De hacerlo A muchos jugadores les gusta A muchos otros no Es otro tema Que bueno hay que Comentarlo Pero pues por el momento Hay que buscar al frente Una oportunidad Ahí con Reynoso Se viene la fecha FIFA Partido molero Que tiene que jugar La selección mexicana Por ahí Santi Jiménez Es uno de los seleccionados Que va Me parece querida también Y Sánchez Así que pues bueno Jugadores importantes De Cruz Azul Que no van a estar Para el siguiente torneo Siguiente jornada Perdón Pero pues bueno Que se van a empezar A tener su progreso En selección nacional Que creo que es algo importante Para que te conozcan Que tienes que jugar Buen fútbol Tienes que A ver Y hacer buenas habilidades Pero pues bueno La situación con ellos De ser lo mejor Chicos En realidad Que se puede Que se puede lograr Que se puede comprender Y pues bueno Siempre hay que ir Por sueños altos Sin duda alguna El equipo de Chivas Necesita tener más Más seguidores ¿No? El equipo de Cruz Azul Necesita seguir proponiéndolo Necesita seguir jugando Bien al fútbol Y pues bueno Y desear lo mejor Se habla mucho De esa situación Con Ordiales Digo Nadie quiere Ordiales Creo que hoy en Cruz Azul Es un tema difícil De tratar Pero pues bueno Y desear lo mejor Para ellos Que ellos son quienes Se encargan De ese departamento Deportivo Y técnico Así que bueno chicos Muchas gracias En realidad Por estar aquí En el canal No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Compartir para más videos Nos vemos en otra ocasión Chicos Gracias por todo Cuídense mucho Y hasta luego Chao Chao